A ver, ¿qué otras comidas básicas vamos a hablar, bro? ¿Chilaquiles? Son fans de él. A mí me gustan los chilaquiles. ¿Por qué tienen queso? Tú y él. A mí sí me gustan los chilaquiles. Por dos. Pero siempre que pienso en chilaquiles, tengo flashbacks del encuentro, bro. ¿Por qué comiste chilaquiles ahí? Acuérdate que comimos chilaquiles el primer día. ¿Neta? Pues ahí ya lo borré, mi amor, en el encuentro. Nunca las he probado. Nunca he comido automatadas. Y una pinche comida que vamos a probar todos y que... Vamos a batir acerca de ella. La pisa de Little Caesar. La pisa de Little Caesar, la neta, nomás los palitos. ¿Sabes que Jenny se va a hacer tan buenos los palos? Uf, se hacen bien aguados ahora. ¿Qué tipo de palos? A mí me enfadan. O sea, mi única queja es que me enfado de comerlos. Pero antes de la persona que los probé dije, wow, están bien ricos. Y ahora es como que... Bueno. Supo que es lo que sobró, ya que no hay que cargar nada. Es con leche. Uf. Qué rico, güey. Para verga, me lo traigo todos los días. Es como... Es como la avena, pero peor. ¿Por qué peor? Me gusta más la avena. A mí me gusta más la avena. Ya estás viejito, güey. La avena está buena. La avena está buena, pero el arroz con leche es otro... Ostra liga. Ya necesitas un examen de prosa, ¿tá tú? Sí, mi jefa hace arroz con leche y me ha acabado la olla entera. Antes de que se den cuenta. No, pues obviamente también me gustó mucho. Oh, caliente. Pero me gusta mucho más la avena. A mí me gusta bien frío el arroz con leche. He metido el réplica. Caliente, no sé. Pues no tieso. O sea, que esté frito. ¿Y el paté? El paté, no sé. No soy muy fan del paté, pero... O sea, para lo que es un sanduichito. Para lo que cuesta hacerlo, güey. No se me hace worth it. Porque es un proceso muy largo hacer sándwiches de paté. Y después me digo, pues está bien. Pero no es largo. Nomás agarras paté y lo pones en un sándwich y ya. Pero hacer el paté, güey. Ah, pero pues nomás haces el paté y lo compras, supongo. ¿Lo compras? ¿Ya es el paté? Tienes que hacer, güey. ¿Cómo hacen paté? O sea, yo no suelo comer paté para empezar, ¿no? Está bien raro. ¿Cómo hacen el paté? Ah, no sé. Yo nada más sé que se tardaba mucho en hacerlo.